Música ¿Cómo están? Bienvenidos día jueves ya 3 de marzo de este año 2022 y ya va terminando prácticamente la semana, habíamos dicho que iba a ser una semana corta por los feriados de carnaval de los primeros días, ayer el inicio de clase ustedes vieron la nota con la directora de la escuela María José Fagustos bueno, la intención como siempre es visitar los colegios de la zona para ver cómo están cómo han comenzado las clases, bueno, es una tarea que nos va a llevar algunos días ayer por la mañana se llevó a cabo la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la Cumbre y justamente es el motivo de este inicio del programa, entre otras actividades hoy los 10 jueves está para vista la visita de nuestro amigo Jorge Eduardo Zapata que juntos charlaremos sobre algunos temas, siempre Jorge nos trae los temas y desarrollamos un poquito seguramente la guerra en Ucrania, Rusia será uno de los motivos que vamos a hablar con Jorge bueno, ayer por la mañana como les digo, comenzó bastante puntual, 11, 11 y 10 bueno, al ingreso nos daban no solamente la prensa sino que a los asistentes a la sala Luis Barte, bueno, como una revista, gestión municipal bien diseña su portal en su tapa a color y en el interior, bueno, recién lo estoy viendo, pero hay un resumen de lo realizado durante este 2021 comienza con una carta del Secretario de Coordinación y Relaciones con la Comunidad Edicardo Jauregui al servicio de nuestros vecinos y después de cada una de las áreas normalmente esto se hace impreso y bueno, se lo dio a los asistentes así que nosotros en esta primera parte vamos a disfrutar vamos a escuchar atentamente las palabras del último discurso porque va a ser el último del Intendente Interino Pablo Alicio es inminente, después él dio, anunció públicamente que pronto ahora en el mes de abril vuelve Rubén Ovelar yo lo venía sosteniendo y lo había firmado de acá en este medio hace algunos meses atrás, ¿no? bueno, escuchamos la palabra de Pablo Alicio algunos minutos en esta primera parte del noticiero hoy damos inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias de este Consejo Deliberante en mi caso particular, la tercera en dos años de gestión dos años que seguramente y sin miedo a equivocarme puedo decirles que no son lo que cualquier funcionario o dirigente hubiera esperado nos tuvimos que enfrentar a una pandemia que era algo que en toda la humanidad, todo el mundo veía como extraño y difícil de la que no teníamos novedades pero pudimos hacerlo gracias al enorme esfuerzo de todo el equipo de trabajo del municipio y en esto quiero hacer un paréntesis y quiero agradecer no solo como vecino sino también como intendente y de todo el equipo de trabajo al hospital municipal a cada recurso humano que tenemos dentro del hospital municipal porque trabajaron con muchísimo compromiso porque supieron poner todo de sí porque estuvieron acompañados también por las distintas áreas municipales nunca nos faltó ningún recurso pero sobre todo nunca nos faltó el corazón para enfrentar esta situación quizás quizás y por suerte en el 2021 nos encontró ya con otra experiencia el 2020 había sido bastante difícil y este 2021 por más que tuvimos otra experiencia tuvimos que redoblar esfuerzos aparecieron otras variantes tuvimos que seguir aprendiendo pero lo pudimos superar lo pudimos superar trabajando buscando siempre hacerlo mejor con aciertos con errores seguramente también pero de los cuales fuimos aprendiendo esta pandemia nos enseñó mucho el trabajo en equipo fundamentalmente siempre fue lo más importante para nosotros por suerte a pesar de esta pandemia pudimos empezar a ver reflejado en los resultados de aquellas gestiones que íbamos realizando el viajar el golpear puertas el trabajo también de equipo de las diferentes áreas para la presentación de proyectos empezaron a mostrar que con esfuerzo y con dedicación de cada uno de nosotros las cosas se podían empezar a dar y así empezamos a buscar resolver problemas históricos de nuestra localidad y empezamos a trabajar en diferentes programas por lo cual empezamos a recibir también aquellos fondos que íbamos y que nos prometían así pudimos comenzar con el programa Argentina Hace que hoy está en la segunda etapa con una inversión que en principio era de 40 millones de pesos a la cual se ha sumado hace muy poco tiempo una adenda por 9 millones de pesos más de actualización de precios y empezamos a trabajar en diferentes arterias en diferentes calles de nuestra localidad que sufrían muchísimo cuando se venía la lluvia el destrozo de cada una de esas calles y empezamos a realizar cordón puneta y empezamos a realizar cordón serrano y empezamos también a trabajar en madenes y así pudimos empezar a doquinar calles también que generalmente tenían serios inconvenientes y eso también fue gracias al trabajo de los vecinos que siempre nos acercan cada sugerencia y que nos ayudan a crecer con sus con sus reclamos y con aquello que constructivamente nos ayudan a mejorar a través de este programa que está en la segunda etapa y que vamos a continuar haciéndolo vamos a continuar con la calle Avellaneda y lo que se empeña de Barrio Potrerillo nos queda terminar el cordón serrano de la calle Poirredón nos queda terminar el adoquinado hoy estamos haciendo el cordón cuneta de calle Dorrego en Barrio Santa Elena terminar también con el adoquinado de calle Díaz Vélez estamos trabajando con Badenes y un sector de cordón serrano en Barrio Cruz Chica que creo que es muy importante para cada vecino que vive en esas zonas de nuestra localidad y posteriormente seguramente vamos a presentar otro proyecto para mejorar arterias principales como la calle Córdoba como la calle Belgrano que está ya ideándose este proyecto para la presentación y con un gran trabajo desde el área de obras públicas también con las gestiones que pudimos realizar y después de una inversión que viene de hace 6 años atrás tratando de mejorar la infraestructura de nuestro hospital empezamos con el edificio después con cada una de las oficinas que tenemos adentro de los consultorios que tenemos adentro y gracias a la gestión que llevamos adelante con la provincia que vio en nuestro hospital un modelo también de cómo estaba en la actualidad nuestro edificio del hospital pudimos traer gracias a gestiones también la obra de oxígeno central esto fue un poco para descentralizar el colapso que tenía el hospital Domingo Funes cuando el pico de la pandemia realmente nos preocupaba a todos gracias a Dios no lo hemos tenido que usar mucho pero es una obra importante que no solamente se dio en ese momento sino que también va a quedar a futuro para nuestro hospital también tenemos a través del programa municipios de pie la compra de una ambulancia que puedo decir que este día lunes y con muchísimo orgullo y emoción y la verdad que una felicidad enorme vamos a estar presentando la nueva ambulancia para nuestro hospital municipal también a través de este programa hemos comprado diferentes elementos como ecógrafos que también van a estar presentándose el día lunes y una mini pala que va a ser para el área de obras públicas tipo Boccat que es muy necesaria para el trabajo diario de esta área así que también muy contentos por esto esto se da también gracias al trabajo de Juan Manuel en la Secretaría de Obras Públicas de Edgardo que ha hecho un gran trabajo con la presentación de este proyecto en la Secretaría de Coordinación y a quien quiera agradecerle su compromiso de estar de antesano mi secretaria porque la verdad que a todos nosotros nos gustaría que los trámites los hagamos un día y que las semanas ya estén resueltos pero muchas veces nos cruzamos y eso se debe reconocer un poco con la burocracia y otro con la presentación de proyectos que tienen que estar bien hechos que llevan un control y que está bien que así sea también por parte de los organismos nacionales y provinciales Una gran parte de este discurso de Pablo Alicio que duró aproximadamente 20 minutos siempre les digo que las filmaciones completas ustedes las pueden ver en nuestra página web en nuestro canal de YouTube canal 11 la cumple bueno interesante un balance del año pasado y como les decía yo en un principio este adelanto de lo que dijo Alicio que en abril vuelve Rubén Ovelar vamos a cambiar totalmente de información seguimos con la cumbre lo que pasó la semana pasada este campeonato argentino de parapente había mucha expectativa pero por otra parte se sabía que el mal tiempo iba a estar presente este campeonato argentino de parapente que convocó a los mejores deportistas del país y que se llamaba así Cuche Corral porque es el lugar de lanzamiento en nuestra localidad pero debido a la inclemencia del tiempo que los vientos no eran favorables los organizadores decidieron trasladarlos a otro lugar Mina Clavero fue el lugar elegido y allí se desarrolló de los 7 días pactados se pudo volar 3 días nosotros estuvimos en la entrega de premios y hacíamos notas en los deportistas los prependistas no solamente cordobeses sino en los que vinieron de nuestro país y en un momento también justamente de la entrega de premios las condiciones no daban acá en Cuche y gracias a la organización que se puso mucho las pilas nos movimos a Mina Clavero hicimos un ida y vuelta el primer día funcionó volamos una buena manga volvimos dormimos al otro día no volamos y después volvimos a ir a intentar porque acá seguía la mala condición y pegamos otros dos días lindos de vuelo así que contentos porque la verdad que no hubiésemos podido volar acá así que nada el balance positivo 100% la verdad que con el clima que teníamos iba a ser difícil que volemos pero bueno ahí la organización se puso la 10 y abrimos un poquito más el abanico y nos fuimos para Mina Clavero que resultó muy bueno tuvimos tres mangas muy buenas las condiciones estaban difícil pero pero el primer día estuvo muy muy bueno y entré al gol entre los primeros fue promediar bien y ya el segundo día un poquito más flojo estuvo ese día gané la manga y ayer entré tercero a gol lo que me dio un buen resultado se volaron para lo que era el pronóstico logramos hacer tres buenas mangas mangas de todas casi de mil puntos lo cual es muy bueno para el campeonato la verdad que no las condiciones bastante técnicas en algún punto con su fuerza y todo no hubo incidentes ni nada todos felices muchos pilotos en gol así que nada contento muchos televidentes no saben y me preguntaban Hernán siendo un campeonato acá de la cumbre de Cuchicorral se tuvieron que ir a otro lado pero era justamente eso por la inclemencia del tiempo si hicimos un par de mangas justamente porque bueno nosotros dependemos de los vientos la dirección de los vientos y acá en Cuchicorral entraba entraba más el viento de atrás que se terminaba haciendo toda una curva el viento y entrando más enfrentado en la zona de Mina Clavero así que hicimos unas mangas por ahí también para compensar la organización se movió muy bien ahí en ese sentido para trasladarnos así que nada bien la gente está contenta fue una buena decisión entonces de postergar acá y trasladarse a otro sector sí para mí fue una buena jugada arriesgada en un punto porque bueno tampoco era garantizado que se iba a volar ahí y bueno uno estudia ahí la meteorología distintas cosas pero no siempre es exacta el pronóstico del clima no era el mejor por ser muy optimista y bueno y con la flexibilidad de la organización pudimos movernos y buscar el lugar adecuado como para volar tres lindas mangas que es más de lo que esperábamos antes de arrancar ¿cómo te fue Eduardo? contame me fue digamos relativamente bien no me fue tan bien como me hubiera gustado yo compito en una categoría serial que esa categoría la gané pero yo antes siempre competí en la categoría más alta entonces pese a que tengo esta vela me gusta competirle a los mejores ¿la diferencia de categoría es por la calidad de la vela? claro es como que uno tiene un auto que anda un poco mejor que el otro digamos sería eso y bueno un par de errores un par de días pero igual estoy contento bueno allí estuvimos junto con estos deportistas locales organización netamente local gracias Pablo Jaraba por estar en contacto permanente con nosotros y a su vez nosotros ser medio que cubrió justamente este evento a nivel nacional así que ahora compartimos la primera pausa es muy breve y ya está Jorge Zapata con nosotros